Y hablando precisamente de las redes sociales, los vasos Stanley hacen furor en internet con ventas millonarias. Y para que la gente sepa, la marca tiene más de 100 años, pero no fue hasta poco que llegó al éxito gracias a unas blogueras como sucede con muchos productos. Mira Marias, cuéntanos, ¿qué pasó y por qué el furor de estos vasos? Octavio, Nicole, buenas tardes. Increíble lo que estamos viendo, la popularidad que han alcanzado estos vasos. Los termos han revolucionado básicamente las redes sociales. Estamos hablando, como decían, de ventas millonarias de 750 millones de dólares para ser específicos. Pero claro, la pregunta de todos es cómo y por qué una marca de 110 años se ha viralizado ahora. Aquí les explico qué hay detrás de ese furor por los Stanley Cups. La fascinación por los Stanley Cups parece no tener fin. Los termos de 40 onzas vienen en 26 diferentes colores y se han viralizado tanto que hasta hay accesorios para personalizarlos. Las ventas superan los 750 millones de dólares y hay fanáticos que están acampado afuera de tiendas para comprarlos. Online, la etiqueta Stanley Cup tiene ya más de 7 mil millones de vistas. Somos una mamá milenaria y queremos estar en la onda siempre. Pero ¿cómo comenzó este fanatismo? La marca de botellas fue creada en 1913, pero no fue hasta 2016 que sacaron este diseño. Y en 2019 comenzó el furor, cuando unas blogueras comenzaron a promocionar el producto. En eso encuentran un nicho de mercado de estos productos en las mujeres. Y empieza la adopción exactamente en las mujeres tan solo para llevar esos tragos tanto para el gimnasio o para distintos lugares que le duraran todo el día. A partir de ahí, el recién elegido presidente de Stanley lideró una nueva estrategia. Fue un cambio de construcción durante muchos meses. Y luego podías ver que la lista de espera comenzó a crecer. Distintos colores, tamaños y diseños. Además, alianzas con otras marcas. Lo colocan en simplemente algunos lugares. Es decir, no hacen una distribución masiva. Lo estás haciendo un producto limitado y que de tenerlo, la percepción que otros van a tener de ti es una percepción de que tienes un producto exclusivo. Y también práctico. La leche se mantiene caliente o fría por bastante tiempo. Entonces yo creo que las mamás supieron por dónde meterse. Sin embargo, la nueva moda también ha causado apuros. En California, una mujer fue acusada de robarse 65 de estos termos, el equivalente de $2,500 dólares. Además, esta mamá de Ohio se viralizó en TikTok tras revelar que su hija sufrió bullying en la escuela por llevar una imitación de un vaso Stanley. Esto no empieza con los niños. Esto empieza con nosotros. Esto empieza con los padres, con las mamás. ¿Qué estamos enseñando a nuestros niños? Hoy, mientras la lealtad al producto continúa, este profesor de marketing dice que la gran pregunta es si los Stanley Cups son una tendencia pasajera o una que llegó para quedarse. Bueno, pues habrá que ver. Esa es la pregunta que todo el mundo se tiene. Y Miriam, se me hace que tú puedes subastar ese Stanley Cup y te puede ir muy bien. Yo creo que sí. Estoy muy a la moda, pero lo mejor es que no lo sabía. Tengo este vaso desde hace años y, bueno, hace poco vi lo viral que se empezó a poner y, bueno, afortunadamente sí lo tengo. Así que quizás si quiero hacer un dinerito extra lo puedo tratar de vender a ver cómo me va. Dicen que mantiene tu bebida fría 48 horas, pero hay que experimentarlo, ¿verdad? Hay que intentarlo a ver si es verdad. Admito que sí lo mantiene frío, pero es importante, bueno, hacer el experimento y estar seguros de que así sea porque es importante siempre estar seguros. Bueno, Miriam, gracias por traernos esta cosa curiosa. Gracias.